Hoy estoy con Lía y desde muy temprano hemos estado organizando aquí todo lo que pueden ver porque quiero hablar de los vínculos y de los momentos especiales. Empecemos por buscar el momento perfecto, pues llevo dos, tres días sin voz y esperando tener el momento perfecto que me mejorara la voz casi que no lo logramos. Esperando el momento perfecto para hacer toda esta decoración del evento familiar que vamos a tener, nos ha caído tremendo aguacero. Pero bueno, ahí uno se va acomodando. Todos los vínculos y la posibilidad de reunirse y estar en familia, como lo he venido hablando en muchos videos, es una de las actividades que más nos enriquece, que más nos aporta, que más genera la posibilidad de estar conectando con los otros, organizando las funciones de nuestro cerebro y generando salud mental. Pero también quiero conectarlo con todo lo que tiene que ver con esta belleza de decoración, aprovechando pues el evento en el que estoy. Cuando Lía me decía, bueno, vamos a inflar bombas, yo solo veía una bomba y era algo muy sencillo. Pero después yo veía como Lía mágicamente iba armando, iba poniendo como todo esto en orden. ¿Cómo es que tú haces Lía para tener la idea de que esto quede tan bonito? Bueno, inicialmente empiezo armando como algo básico en globos, como un gusanito en globos orgánicos, pero después de que lo empiezo a poner en el backdrop, empiezo a darle forma, veo los espacios, no es como a lo que ya esté establecido como tantos globos de esta forma, sino empiezo con algo básico y a medida que voy organizando voy dándole forma para que quede todo bien. Ya sí quisiera hacer el simen como con todas las cosas que tenemos en la vida. A veces uno quisiera tener todas las respuestas por adelantado y saber cómo va a ser todo, cómo va a quedar todo en la vida. Pero como hizo Lía con estas bombas, a veces es ir juntando, es ir poniendo piezas de un rompecabezas y en el camino va teniendo unos respuestas. A veces las respuestas son maravillosas, divinas y nos quedan así. A veces, como pasó ayer, que yo estaba ayudando a inflar las bombas y de pronto se revientan. Entonces no siempre la respuesta es la óptima, pero en el camino uno también puede ir como arreglando que las cosas salgan mejor. También miraba, Lía, cómo fuiste poniendo todo tan bonito, dedicando como tiempo para que quedara lo de la piscina organizado, para que todas las flores y todo combinara. ¿Cómo haces tú como para ir dándole orden en tu cabeza y que luego quede esto como todo tan bonito? Bueno, pues con anterioridad como que visité un lugar o un venue, digamos veo este espacio, vi esta casa y entonces dijimos como vamos a organizar las mesas acá, lo de la piscina acá, pero no sé si te diste cuenta que al final, aunque ya teníamos algo medio establecido, al final nos dimos cuenta que quedaba mejor una de estas mesas aquí al otro lado. Entonces es algo básicamente lo mismo, como que tiene uno como una idea base inicial, pero cuando estás desarrollando el evento es que te das cuenta como donde queda mejor, porque a veces uno piensa algo, dibuja algo, pero al final viéndolo ya como terminado no se ve bien. Entonces voy acomodando, voy mirando y así como que se va moviendo todo hasta que todo se vea lindo y perfecto. Esto que ustedes ven tan bonito ha tomado muchos días y muchas horas de elaboración, fueron días buscando cada objeto, que todo combinara y luego muchas horas para que todo esto fuera quedando y Lía pues fue mirando como todos los espacios, temprano iba decidiendo no, si esto va aquí o allá. Entonces nuevamente es como todo el proceso de dedicación en la vida con un objetivo que era nuestra reunión familiar, el evento que vamos a celebrar. Entonces hoy quería transmitir esta linda idea, los vínculos, el espacio de estar juntos, como esta parte estética también nos ayuda a sentirnos mejor, a disfrutar mucho más del evento y la construcción del paso a paso. Espero que les guste como toda esta idea, todo este conectar relaciones con lo bonito y lo estético del exterior. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.